Vamos a ver, ahora quiero decirte que no necesitan ni presentación, pero lo vamos a presentar, porque claro, Marc Giraud, por favor, influencer, come on. ¿De qué nos vienes a hablar, querido? Me ha dicho un señor con un gorro de punto, que tú subas el micro, que no te está oyendo la gente. Y vosotros, si no la oís del final, ¿por qué calláis? Y este sofá, vamos de mal en peor, porque esto es como de brasero. No pensáis en las vedettes, que tenemos las piernas. Mira, yo he venido, bueno, yo he pasado, esta vez he pasado, esto es un diván, macho. Es que me voy a desnudar al final, ¿sabes? Adelante. Mira, yo te digo una cosa, yo he venido, yo he mandado un guión que veo que no me habéis preguntado, me teníais que introducir como experto, experto en saber estar. Experto en saber estar. Y en el capítulo de hoy, saber estar en pareja. ¡Ay, maravilla! Experto en saber estar, saber estar en pareja. Bueno, mira, yo te digo una cosa, con esto del amor libre, de la igualdad y de todo este desmán, la gente en pareja ya no está organizada, ya no sabe estar. Está mal, incluso. Entonces, yo voy a dar una serie de consejos a todas esas personas que estén perdidas, totalmente perdidas o parcialmente perdidas, y entonces después, porque yo no soy la típica persona que no le gusta dar consejos. ¿Sabes? La típica que dice, no, a mí no me gusta dar consejos. A mí sí que me gusta dar consejos. Me gusta dar consejos e incluso me gusta que los sigan. Y me gusta dar órdenes, ¿sabes? Si es una persona, mujer, ya, una señora, de pies a cabeza, marimandona, ¿sabes? Y me gusta que la gente haga lo que yo diga. Porque estoy hasta el moño, ¿sabes? Hasta el moño de este micro también estoy. Bueno, mira, yo sé del amor, sé del amor y de la pareja, y de... Bueno, sé de todo, sé de todo. Pero también del amor y de la pareja, a pesar de que ya no voy a bares. ¿Sabes lo que te digo? Mira, yo no voy a bares porque, lo primero, no te dejan fumar. Luego, ya casi no se puede beber, porque ahora como hay... Ahora ya no hay bartenders. Ahora hay señores, hay sumiliers y hay gente que te cuentan cosas, pero no te saben hacer un buen cócteo, un buen combinado. Ya no se puede beber. Luego, tampoco voy a bares porque no dejan entrar armas de fuego, no te puedes pegar con nadie. ¿Sabes? Con esto de lo políticamente correcto, esta lata, tú ya no te puedes pegar con nadie. Y además, en el caso de que encontraras a alguien para pegarte, la gente ahora, como es vegana, no tiene ni fuerza, porque no tienen hierro, de desenfundar. ¿Sabes? Entonces, ¿para qué voy a hablar? No puedo beber, no puedo fumar, no puedo beber con nadie, no puedo disparar al aire, ni que sea. Chica, pues yo no estoy... Y encima vas a los barrios y encuentras a Manuel Javois, que se te sienta al lado, pero que yo sigo estando. Es una señora, es una señora de mi casa, yo ya no estoy para esos trotes, Manuel. ¿Se llama Manuel o cómo se llama? Sí, sí. Pero todavía estoy bien, a la vista está, que todavía estoy bien. Todavía me aguanta la cara, todavía me aguantan las piernas, todavía me aguanta todo. Y entonces se sienta a Manuel Javois a todos, que te encuentras en los bares y te quiere leer lo último que ha escrito. A ver, mira. Yo lo último que he escrito, no quiero que un hombre me lea a mí lo último que he escrito. Bueno, y lo último ni lo primero ni nada. ¿Sabes? Yo creo que me toquen las tetas. No quiero que me... Compréndeme. Yo creo que me toquen las tetas. Además, una cosa, no me leas, no me leas más, Manuel, no me leas más porque yo no estoy moribunda ni soy ciega. ¿Sabes cómo te digo? Yo no soy de estas, de... ¿Sabes? En esas películas clásicas que hay una señora de color gris con una toquillita de encaje y un camisón, ¿sabes? Que es muy abuela, muy abuela, una reina podría ser, ¿no? Una reina a punto de morir. Y allí en una esquina a media luz, que esa señora, yo no sé cómo leen porque no se ve nada nunca, le van leyendo un mamotreto. O sea, yo no quiero... Yo no soy una moribunda, ¿comprende? Yo no soy una moribunda. Bueno, entonces, yo he venido a lo del... Esto del... Voy a dar unos consejos para saber estar en pareja. Primer consejo. Bueno, el primer consejo es que usted tiene que saber que el amor es absolutísimamente el enemigo número uno del saber estar. ¿Sabes? Nosotros en líneas generales, vosotros... Ustedes seguro, vosotras por supuesto, y los músicos... Y la niña esta que ha venido ahora, esa señora, que qué buen pelo, por cierto, chica. ¿Por qué? Le brillaba excepcionalmente, ¿no? Una maravilla. Yo en esas cosas me fijo, claro. Porque yo soy de las que me molesta que haya... Eso no lo he superado todavía. Soy filmista, pero bueno, me queda muchísimo como haya también, según ha dicho, pero yo me molesta que haya una rubia más mona que yo en la sala. Bueno, el caso es que nosotros pecamos de vanidad. Ahora, ¿qué tiempos aquellos cuando se pecaba? Esto es pecado, ya no lo hacías o no lo hacías, dependiendo, ¿sabes? Tenía su gracia a lo mejor hacerlo, pero ahora ya no sabes lo que... Ya el pecado ha desaparecido, ¿no? Con esto de la globalización, ya no hay pecado. Pero pecamos, seguimos pecando en el fondo, de vanidad y de soberbia. Porque tú, en el fondo, estás enamorada y dices, voy a poder con esto. Y además pecas de entusiasmo, y pecas también de como que lo ves bien, ¿no? Y dices, esto lo voy a llevar yo para adelante. Hasta la eternidad. ¡Qué maravilla, ¿no? Y no, y no. Porque cuando tú estás enamorado, se te enturbian los sentidos, ¿sabes? Y solo oyes, hija, el latir de tu corazón. Pum, 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 pum. Y si te nubla la vista por las mariposas esas que dice la gente, y venga de mariposas de todos los colores, ¿sabes? Del Brasil, de Chile, que decíamos antes, de todas las mariposas exóticas, que te nubla la vista porque tú estás enamorada. Pum, 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 pum. Total, que no estás viendo ni oyendo al imbécil que tienes delante o detrás. Y no te estás enterando de nada. Entonces, te emparejas con el primer Manuel Jaboy que te dé la puta mierda que acaba de escribir. Eso es lo que pasa por el amor que se pierde la compostura. Absolutamente. Mira, te digo una cosa. Cuando tú estés enamorada o lo creas, ¡hazte preguntas! ¡Hazte preguntas! Y la pregunta fundamental es, ¿esta persona que yo tengo delante va a encajar el día de Navidad en mi casa? ¿Esta persona va a encajar entre mi primo Luis y mi tía María de las Mercedes? ¡Contesta! ¿Sí o no? Elegir pareja, te digo una cosa, no es un asunto tuyo. Es un asunto familiar. Hay que pensar un poquito en los demás. Y luego también hay que pensar también en los demás e incluso en los que no conoces. Porque antes has hablado de los cuñados. ¿Cuántos monologuistas del puto club de la comedia hacen chistes sobre cuñados, ¿sabes? Pues porque no os habéis fijado, por eso hay tanto cuñado por ahí. Porque tú te has liado con un tío que no puede entrar en tu casa ni nada. Bueno, el segundo consejo... Tengo diez, ¿eh? Y me han dicho que tengo poco tiempo. Bueno, qué pena. El segundo consejo es práctico. Es ya la primera cita. La primera cita es fundamental. La primera cita ustedes la tienen que tener con este supuesto hombre de su vida. Hombre o hombro. Es texto de... Un lunes, martes o miércoles. Porque es de pringada y de cateta y de una persona que no está civilizada y que no tiene planes. Quedar en jueves, viernes, sábado o domingo. Porque se supone que en una primera cita tú tienes cosas que hacer. ¿Sabes? Y entonces tú sabes del... Bueno, tengo un momentito después del trabajo, nos vemos, ¿no? Bueno, luego hay que quedar en un bar. A ver cómo se lo explico yo. Nuestros bares... Aquí en Madrid... Aquí en España. España. La gente tiene mitificado el bar. El bar grasiento. Y que yo voy a unos bares a veces y estoy así, digo... Yo tengo el culo durísimo. Porque yo se entró en un bar que ya he dicho que no entraba por esos motivos. Yo entraba así y estaba elevándome todo el rato haciendo como culo, ¿sabes? Porque digo, por favor, no puedo poner los pies en este bar. El palentino que se ha puesto ahora de moda. Por favor. Por favor. Por favor. No. Bueno, hay que quedar en una coctelería con esta cosa de... Barra de caoba. De caoba. Se toca. Tú tocas y dices caoba. Sí. Me quedo. Y luego tapicería. Que haya tapicería. Que haya tapicería. Que haya ácaros. O sea, tiene que haber... Estoy diciendo una cosa... Bueno, entonces una coctelería. Lo de la coctelería no es baladí. ¿Baladí? Baladí. Eso no debe ser ni feminista, ¿no? No es baladí. Porque si tú te pides un... Mira, tú te pides un cóctel. Entonces si la cosa es que va funcionando, te pides otro y otro y otro y otro. Pero si no funciona, tú te levantas, te excusas y te vas. Te levantas... A ver. Te levantas, te excusas y te vas. Todo a la vez. No te levantas. Te excusas y te vas. Porque en ese interín te pueden violar. ¿Sabes lo que digo? Luego, hay que llegar puntuales. No hay que llegar sofocada. Hay gente que llega sofocada. Estas que se tiran. ¡No te tires! Pero tú crees una señora o un napa chutista. No hay que tirarse nunca, no hay que llegar sofocada. No comas... Luego las cocterías a veces te ponen kikos. No hay que llegar y empezar a comer kikos. Como si tuvieras hambre. Porque ya... Verán, esta tía tiene hambre. Ya dice, pero esta señora... Porque no hay... Hay que... A no ser lo del kiko. Que ese señor esté comiendo kikos. Una mujer sabe perfectamente cuando tienes delante a un señor... Si te gusta, si te lo vas a follar, no te lo vas a follar. Entonces engañémonos. Y eso es así. Entonces tú entras en la coctería y dices... Este está comiendo kikos. Yo me lo voy a follar, voy a comer kikos. Este está comiendo... No me lo voy a follar, yo no como kikos. Bueno. Luego no hay que despotricar. No hay que hablar. No hables de tu proyecto. No hables de tu proyecto, hija. No escudriñes. Esas que escudriñan. Que tienen... Es que a mí me gustan los hombres... Que tengan eso, que tengan otro... No escudriñes, hija. No escudriñes. No se habla de exparejas. Y luego no hay que contarlo todo. Hay que ser misteriosa. Porque cuántas parejas vas tú por la calle y no se dice nada. Digo, no se dice nada. Y los bancos sentados así parejas mirándolo y felizmente. O comiendo sopa, que siempre comen. Y no se dice nada. Esa gente no se dice nada por si le dijeron todo la primera cita. La gente tampoco tenemos tantísimas cosas que decir, ¿comprendes? Tres o cuatro cosas. Di media. Y luego lo vas... A lo largo de los 50 años de matrimonio... Tú luego tienes que ir espolvoreando lo que tú tienes que decir. Y luego otra cosa te digo, no es una... Si tú tienes pareja o estás casada, eso no es una primera cita. ¿Sabes lo que te digo? No se tiene en primeras citas si estás casada. Eso es otra cosa. Bueno, luego... Mira, si te ha gustado la persona que tú tienes delante en la primera cita... Fíjate, es el primer consejo y había diez. Te lo digo en serio. Pues, pues... Voy a tener que volver. Pues sí. No voy a llegar a más. No vas a llegar a más. El día de hoy te digo, mira, si tú has estado... Si a ti te ha gustado, que es una mujer lo sabe, tú te lo tienes que morrear a ese señor. Inmediatísimamente. Porque los hombres tienen la lengua como la polla. Entonces, si viesa bien, o sea, con la lengua dura, bien dirigida, con la lubricación adecuada, o sea, ni mucha ni poca, es que follara bien. Por eso te tienes que morrear rápidamente. No hace falta llegar más allá. Eso lo ha estudiado la ciencia perfectamente. Pero si folla flojo, si folla besugo... Ay, si folla flojo, si folla besugo, mal. Si ves a flojo, si vejas besugo, ya. Vale, ya me he cargado el gato y ya pasa, ¿no? Bueno, ¿qué tengo? Danos un último consejo más. Bueno, no, mira, yo tenía muchísimos más, pero mira, me los voy a guardar para una próxima vez en el caso que no esté despedido. Yo solo, no era un consejo, era el que peor llevaba. ¿Sabes qué me has preguntado? Y esto lo vas a decir. Es el que peor llevaba porque todavía no lo estoy pensando. Entonces, esto es como un... ¿Cómo se llama? Un proyecto de punto. Esto es un proyecto de punto. ¿Ves? Cuando el punto está bien, hay más letras, ¿sabes? Llego hasta el final. Pero esto es un proyecto de... Entonces, me vais a perdonar. Pero sí creo que lo quiero decir, por si me muriera mañana, ¿sabes? O ahora saliendo, que me muriera. Pues, esto yo lo quiero decir. Yo creo que el problema de la pareja actualmente, la culpa de todo la tienen los hombres. Sí. Entonces, sinceramente. Pero yo tengo la solución, ¿no? La crisis de la pareja actual, la culpa, la culpa de todo, de todo, de todo, la tienen los hombres. Yo voy por la calle y veo a los hombres que están nerviosos. Que están histéricos. Mira, la patata de la histeria y a pati en tu tejado. ¿Sabes? Y entonces yo lo he estado hablando con muchísimos hombres y creo que sobre todo los heterosexuales, algún maricón también, te lo digo. Necesitan practicar más el sexo anal. Sinceramente. Yo creo que los hombres necesitan una buena polla. Fíjate lo que te digo. Porque no hemos estado escudriñando nosotras el punto G este. A mí a mí me importa el punto G, hija. Sí, yo tiro para adelante con a mí que me dice el punto G. ¿Sabes? Todas entretenidas buscándonos el punto G. El punto G te lo vas a encontrar tú en el culo. Eso te lo digo yo por experiencia. Eso lo digo bien serio, ¿eh? Todos los de aquí deberíais practicar, sinceramente, el sexo anal. Ya que las mujeres queremos asaltar al poder porque eso es así. Nosotras no queremos igualdad. Nosotras queremos el poder. Lo queremos todo. ¿Me equivoco? No. Es que a veces también no sabes si te equivocas o no. Y entonces esto. Ya te digo, no he cavado muy en alto porque está en construcción este punto. Pero yo insisto, yo si me muero ahora, yo, que les den por el culo, yo se lo quería decir directamente. Pero que no lo creo de chiste, lo creo de verdad. De verdad. Muy bien. Bueno, el próximo día nos dices tus otros consejos. Tengo más, tengo más. Tienes muchísimo más. Bueno, aparte me tranquiliza muchísimo haber llegado de tener 10 puntos a tener, a ver, porque ahora ya tengo yo para 10 días. Hombre, para el próximo día ya te has hecho todo. Pero qué poca visión. Pues sí. Muchas gracias, ¿eh? Maduro. 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 Gracias.